¿Qué significa zarparse en el lunfardo rioplatense? En el lunfardo, zarparse, significa excederse, pasarse de la raya o exagerar en algo, se utiliza para referirse a ir más allá de los límites establecidos o excederse en una acción o comportamiento, por ejemplo, si alguien dice, se zarpó con la comida, significa que esa persona comió en exceso o se cedió en la cantidad de comida que consumió.